¿Quién era Micah True? Micah True, conocido como Caballo Blanco, era un corredor americano, un espíritu libre y una leyenda del ultrafondo. Se hizo conocido gracias al fantástico libro Nacidos para correr de Christopher McDougall, en el cual se narró su relación con los raramuris y generó una de las carreras más importantes del ultramaratón americano. Cansado de la vida civilizada, se mudó a las tierras del caudillo Apache Jerónimo, a quien admiraba, y convivió con los naturales de esa tierra, que son los raramuris, y de los cuales sacó su forma de correr, a lo que después se le llamó Barefoot Running, correr descalzo y de punta de pies como los tarahumaras. Bautizado como Michael Randall Hickman, nació el 10 de noviembre de 1953 en Oakland, California. En una familia de cuatro hijos, que su padre, sargento de artillería del Cuerpo de Marines de la Segunda Guerra Mundial, lo llevó a viajar por todo el país. Micah se sintió identificado con el movimiento hippie de los 60 y de los 70. En su juventud, asistió a la Universidad Estatal de Humboldt. Comenzó a boxear por dinero en pequeños combates de boxeo informales, bajo el alias de Gypsy Cowboy, el vaquero gitano. Luego, entró a la liga de boxeo en el peso medio, luchando bajo el nombre de Mike True Hickman. Ganó casi tanto como perdió. Su récord profesional fue de nueve victorias, dos por knockout, y once de derrotas, nueve por knockout. Fue por aquel entonces también cuando cambió de forma oficial su nombre a Mike True. Según decía, tomó el nombre Mike de un personaje bíblico, mientras que el apellido True lo tomó del nombre de su perro. Entre los nativos centroamericanos se hizo conocido como el caballo blanco, por su largo cabello rubio y piel pálida. Como lo contara él mismo en su crónica de Leadville 1994, fue un año antes de la mítica cita, cuando True entró en contacto con los corredores raramuri de Chihuahua, México. En 1994, al quedarse sin dorsal para correr, se ofreció como guía de los raramuris en los 3.100 metros de altitud, y donde gracias a él culminaron con victoria. Así, ese mismo año comenzó a pasar sus inviernos corriendo en las barrancas del cobre, donde construyó una cabaña, y siguió consolidando una muy especial relación con los tímidos y reservados tarahumaras. Mirando el video de esta carrera de 1994, puedo ver una figura alta, desgarbada, que corre paso a paso con un corredor tarahumara. Aparece por un instante, después se desliza hacia un lado apenas antes de llegar a la meta, y desaparece entre la multitud. Se trataba de un exboxeador que se estaba recuperando de una desilusión amorosa a punta de largas carreras por las rutas del Colorado, contaba un admirador. Un día, a True se le ocurrió organizar una carrera para los nativos tarahumaras, que ayudara a preservar su cultura y su patrimonio. El 23 de marzo del 2003, se llevó a cabo la primer Cooper Canyon Ultramaratón. Aunque la participación fue pequeña, de apenas 7 corredores, Micah no se rindió y logró hacer de ella una tradición anual. En 2006, True apostó a invitar a los ultramaratonistas estadounidenses para competir con los tarahumaras como desafío. Logró publicar una nota en Men's Health, lugar donde tuvo su primer contacto con Christopher McDougall, escritor de la revista, una relación que luego daría lugar al nacimiento del mítico libro Born to Room. En 2009, True apareció en el libro más vendido de Christopher McDougall, Born to Room. El libro contaba la historia del ultramaratón de Cooper Canyon y los tarahumaras, mientras promovía la hipótesis de la carrera de resistencia, argumentando que los humanos abandonaron los bosques y se mudó a las sabanas desarrollando la capacidad de correr largas distancias para cazar presas, simplemente sobreviviéndolas a una larga persecución. Se aprovechó de su ganada popularidad para trabajar activamente en las redes sociales y crear un amplio grupo de seguidores. La Cooper Canyon Ultramaraton tuvo lugar el 12 de marzo del 2012 y fue la más grande con cientos de participantes. La mayoría eran tarahumaras locales, conocidos por su resistencia al correr o jugar al rarajipari o juego de pelota. Además del premio en efectivo para los 10 primeros finalistas, el evento otorgaba cupones de semillas de maíz a todos los corredores que completaran la distancia. La carrera tuvo salida y llegada en la plaza del pueblo de Urique, Chihuahua, cubriendo unos 80 kilómetros de senderos y pistas. Maika terminó feliz, contento de ver cómo los raramuris corrían más y mejor que nunca, ahora en compañía de ultramaratonistas llegados de todo el mundo para celebrar juntos la belleza de su tierra y sus tradiciones. El lunes 26 de marzo del 2012 salió a una carrera de 6 horas con Guadajuco, un perro mexicano que adoptó y bautizó como el perro fantasma. El martes 27 de marzo del 2012, Maika salió como todos los días a correr por el desierto de Gila, un hermoso bosque del sur de México donde haría 19 kilómetros. Llenó un recipiente con agua para su mascota, pero Guadajuco tenía las patas heridas y Caballo lo dejó atrás. Y se fue hacia la agradable y segura reserva natural estadounidense de Gila en Nuevo México. Y desapareció. La noticia trascendió el jueves. A primera hora del viernes, amigos y admiradores de Caballo Blanco que habían manejado toda la noche hacían fila para integrarse a las patrullas de rescate. Entre ellos estaban los campeones de maratones extremas como Kyle Skag, Scott Jurek, Timothy Olson y el actor Peter Sarsgaard que salieron en su búsqueda. No fue hasta el sábado 31 de marzo cuando el fin, el cuerpo de Maika fue encontrado tumbado con las piernas colgando en un arroyo. El sheriff local dijo que no había signos evidentes de trauma, aunque sí tenía rasguños y raspones en las manos, brazos y rodillas, lo que sugiere una caída. Debido a lo difícil del terreno y su remota ubicación, la recuperación del cuerpo hubo de realizarse a Caballo y no se completó hasta el 1 de abril. El informe de la autopsia de la Oficina del Investigador Médico de Nuevo México dijo que Maika True murió de un fallo cardíaco producido en pleno ejercicio físico por una miocardiopatía. Esta afección provocó que el ventrículo izquierdo que se encarga de impulsar la sangre oxigenada al resto del cuerpo se volviera más grueso y dilatado de lo normal, lo que le produjo la muerte tras un esfuerzo. Asimismo, los análisis químicos realizados a la sangre del fallecido mostraban que en el momento del fallecimiento se encontraba ligeramente deshidratado y había consumido cafeína. También se registraron abrasiones de diversa consideración en los codos, antebrazos, rodillas y espinillas. Sus amigos creen que True, cuyo cuerpo fue encontrado con las piernas sumergidas en un arroyo, se paró a limpiar las heridas en el agua tras una posible caída. Su novia, María Walton, aseguró que True padecía hipoglucemia, por lo que sin una alimentación adecuada solía experimentar mareos y aturdimiento. Nada que pusiera su vida en peligro. Walton también asegura que True comía de forma disciplinada y que solía tomarse un par de cervezas por la tarde cuando ya no se encontraba corriendo. Era un tipo que podía perfectamente salir con una bolsa de maíz molido, una botella de agua y pasarse todo el día fuera de casa. El día antes de morir, realizó una carrera de seis horas, añadió MacDougall, autor del libro Born to Room. El 6 de abril, mediante una pequeña reunión conmemorativa en Boulder, Colorado, sus amigos salieron primero a correr por la montaña y después se reunieron en el césped del parque Chautauca para intercambiar historias y recuerdos en su memoria. Poco después de la muerte de True, se formó la fundación caritativa Noraguas de Raramuri como parte de un esfuerzo para mantener la carrera Cooper Canyon. Se decidió que el evento continuaría bajo la dirección de la novia de Micah True, María Walton. En honor a Micah, la carrera ha tomado el nombre con la que siempre se ha conocido en México, Ultramaratón Caballo Blanco. Estos son algunos pensamientos de Micah. Después de unos años en las barrancas conviviendo con los Tarromaras, Caballo Blanco se había hecho más fuerte, estaba más sano y corría más rápido que nunca en su vida. Todo el tiempo decía, todo mi enfoque hacia el hecho de correr ha cambiado desde que estoy aquí. Decía que lo más importante que aprendió fueron las numerosas lecciones de vida para manejarse en un territorio tan hostil, tierra de sequías y cañones casi inaccesibles. En él, Micah True encontró su tierra prometida y una hermosa forma de vivir que adquiriría todo su sentido a través de la carrera de larga distancia, actividad con la que exploraba los límites de su resistencia. Siempre estoy perdiéndome y teniendo que escalar, con una botella de agua entre los dientes y águilas volando por encima de mi cabeza. Es algo hermoso. Los Tarromara recuerdan que los seres humanos son criaturas en constante movimiento. Y si olvidamos que hemos sobrevivido y crecido por la mayor parte de nuestra existencia como corredores de fondo, sufrimos las mismas consecuencias de otros animales enjaulados, enfermedad, altibajos del ánimo, desórdenes intestinales, malestar general. Los Tarromara no son más inteligentes que nosotros, solo tienen mejor memoria. También utilizaba la frase Aprende el bello arte de correr y puedes transformar tu vida. Decía constantemente No soy más que un indio gringo amigo corriendo humildemente con los raramuris. Por último, quiero citar el último posteo escrito por Maika en Facebook. Si se me va a recordar por algo, me gustaría que fuera por mi autenticidad. No más. Libre para correr. Premonitorio, ¿verdad? No más. No más. allein desde mi autenticidad. Aprende el toño서를, ¿verdad? No más.